La boca es Gerard Piqué, los ojos de Artur y la frente o el pelo de Ter Stegen. Frankie. Se me ha olvidado, Frankie tío. Ese pelo es mío ¿no? Pelo mío, Luis Suárez y Sergio de Roberto. Qué pelito ¿eh? La Crestita de Vidal, los ojos de Ter Stegen y abajo la boca de Semedo. En esos ojos solo hay uno que es Dembélé, la frente de Busquets y la boca de Messi. ¡Gracias!